¡Oh yeah! Claro que sí, donde estás en tu canal de matemáticas. Soy Alfonso Educador, gracias por estar ahí. Hoy vamos a trabajar ecuaciones en segundos. Vamos a trabajar esta ecuación con denominador y ya veréis la estrategia que tal vez os guste para vuestras pruebas de acceso, test psicotécnicos, oposiciones, etc. La clave es trabajar esto de forma mental. Yo lo voy a explicar aquí despacito, pero todo a través del cálculo mental. Primera estrategia, tenemos que visualizar todo esto de la siguiente forma. La incógnita, que es el resultado que debemos dar, lo ponemos a la izquierda del todo. El 8 está multiplicando a la incógnita. Luego tenemos una suma, el número 6, y a continuación, como está dividido entre 10, lo ponemos así. Y lo igualamos al número 7. Fácil, ¿no? A continuación, tenemos que utilizar la estrategia del cangrejo. Si no sabes de lo que estoy hablando, ya hemos publicado un vídeo en el canal, ahí arriba, tenéis el enlace al mismo para que os hagáis una idea. De todas formas, no te preocupes porque aquí la vamos a recordar. A continuación, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar la contraria a las operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí estoy multiplicando, divido, si sumo, resto, si divido, multiplico. Y rápidamente tenemos que ir de derecha a izquierda hasta dar con la solución de la incógnita. Fijaos, 7 por 10, 70. 70 menos 6, 64. 64 entre 8, 8. Ya tenemos la solución en segundos. X igual a 8, oh yeah, claro que sí. Así de fácil y así de sencillo. Álgebra en segundos. Si te gustó el vídeo, clic en me gusta, compártelo, suscríbete y recordad, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. ¡Claro que sí! Hay que creérselo. Gracias, mil gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello. Gracias, mil gracias.